La playa sigue conservando esa armonía provincial enmarcada por su arquitectura que su gente, a través de las generaciones de convivir con la naturaleza, ha preservado. Realmente nos estamos invadiendo este lote, porque es la realidad, compañeros. Seamos respetuosos y busquemos otro, porque terreno hay bastante. Cuando formamos una colonia popular, enseguida nos dicen que somos cinturones de miseria. Hay que recordar que es uno de los municipios que más crece a nivel nacional. Ver cómo se nos comen las playas hasta llegar casi a los nacimientos de los edificios en algunas épocas del año, es una tristeza. La playa del Carmen era hermosísima y también es una pena hablar en pasado de eso. Ellos dijeron que iban a cuidar el arrecife, que fue lo primero que les pedimos. ¿Dónde va a ir a parar toda esa arena? ¿Para empezar? No, 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 no. Desde el momento que llegaron. La base donde está sentada es el montículo. Nosotros de esto vivimos, ya fue lo primero que les pedimos nada más. Aquí estamos contaminando manta cuifo. Y esta agua se va al suelo, y se va al suelo, se va a manta cuifo, y se va a mar. Hacer esta mega brigada de limpieza del retiro de sargazo, y haciendo el manejo adecuado de este litoral, que hoy tiene esta contingencia por la aparición de este sargazo. Escuché balazo. ¿Qué le tuve que decir algo? ¿Qué era? Era la mamá y el hijo. Ah, uno le di. De eso sí estoy seguro. Aquí vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde hace mucho tiempo estoy documentando a la fauna silvestre de la zona, y pues andando en bicicleta en estos caminos del ejido de Playa del Carmen, me encontré con que había un vacío del lado izquierdo, y me dio mucha curiosidad de entrar a ver qué hay. Pensé que era una laguna, pero al parecer es actividad de minería. La empresa nos exigía hacer 30 mil toneladas diariamente en cada turno, o sea que nos hacíamos 60 mil toneladas de acarreo de material pétreo a las trituradoras todos los días. Yo no creo que Calique esté elaborando ilegalmente, yo creo que lo están haciendo conforme a la ley, pero esas leyes tienen que cambiar. Todavía existen muchos esqueletos debajo del subsuelo, y estos hay que reportarlos, estudiarlos cuanto antes. No dudes que derriben todo esto. Lo han hecho, y lo seguirán haciendo. Instead of protección, they cause erosión. No dudes que derriben todo esto. Lo han hecho, pero ahora sí. No dudes que derriben todo esto. Lo han hecho, y lo han hecho, y me lo han hecho, y lo han hecho. Gracias por ver el video